Continuamos aquí con la práctica del reto Díaz, gracias por escuchar nuestra música Un saludo para todos los que nos miran en Youtube Esto dice Fran más o menos Así Cuando me hablas de amigas te encontrabas La calle que frente a ti pasaba Con tristeza oí que te decías Que van a estar cayendo tu mirada Sé que mi cariño has despreciado Mil hombres me ofrecen sus riquezas Yo a solo un corazón casi mostrero Porque yo he escondido en la pobreza Las nubes por el cielo van llorando Las nubes por el cielo van cantando mi tristeza Solo tú, no te ríe ni a mí te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú, no te ríe ni a mí te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Y acá casi no recuerdo quién me dijo Cuidado, no vayas a humillarte Tal vez fueron palabras de mi madre Palabras de un cariño Que no podía engañar Cuyares y perlas que habrán dado Dinero y amor según parece Yo espero que el espejo te defraude Al fin, no te ríe ni a mí te acuerdas Las nubes por el cielo van llorando Las nubes por el cielo van llorando Las nubes por el cielo van llorando Las nubes van cantando mi tristeza Solo tú, no te ríe ni a mí te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú, no te ríe ni a mí te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza No te ríe ni a mí te acuerdas